Yo lo que creo es que Maribel es una mujer tremendamente fuerte, valiente, muy querida por todos nosotros, muy querida. Ella ha sembrado amor en toda su expresión, la conozco bien, somos buenas compañeras. Y yo creo que Dios le está dando una fortaleza y le da el permiso de conectarse con su hijo. Yo sí creo en esto. He experimentado cierto acercamiento con estos seres que se nos han ido de alguna manera, mis padres, un hermano mío. Entonces yo creo que Maribel al compartir esto con nosotros es una luz de esperanza para tantas personas que han sufrido la pérdida de algún hijo. Sí, yo siento que esto le ha traído mucha paz, sobre todo en los últimos días de... Gracias. 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 Gracias.